El pasado fin de semana en la hermosa y colonial ciudad de Suchidoto, se realizó el quinto festival de la Ñevi, donde el hermoso color azul resaltó en todo su esplendor en las diferentes actividades que se realizaron. Una de ellas fue Katrina Fashion Show, llevado a cabo en las instalaciones de Villa Suchimex, uno de los sitios ideales para poder disfrutar al visitar este encantador pueblo. Les recordamos que Suchimex es una fusión de comida mexicana y salvadoreña, que lleva un par de años deleitando el paladar de sus visitantes con su deliciosa gastronomía, además de refrescarlos con la variedad de bebidas creadas especialmente para quienes les visitan. Gracias por estar en este bonito evento y esta es una representación de lo que tenemos en El Salvador, la fusión de una Katrina mexicana con el añil de nuestra historia, propio del tinte salvadoreño, fusionado con la decoración y la Katrina mexicana. Ahí hay un Suchimex, esa fusión de la cultura que queremos darte. Villa Suchimex está ubicado en la entrada de Suchitoto y pronto vas a tener un local en el lago Suchitlán con una barca llamada Suchimex Suchitlán. Así que te esperamos y siempre vas a ser bien atendido. Recuerda que el parqueo y la piscina es gratis, es por consumo. No olvides pedir los putacos y platos salvadoreños asados a la parrilla como mexicanos. Así que gracias por estar presente y gracias, este es El Salvador y un saludo a nuestros compatriotas hermanos lejanos. Si quieres venir y estarte en una estadía de para dos personas 45 dólares, para cuatro personas 55 y para de seis personas 85 dólares, te hacemos un atento llamado que también Suchimex es un hostal, restaurante y una operadora turística. Puede llamar al 503-75-74-1979. Muchas gracias amigos por hacerse presente y bendecido para todos nuestros amigos compatriotas que nos ven en el exterior. Gracias. Aquí se pudo disfrutar de un gran trabajo por parte de la marca Edrazo Salguero, una marca 100% local que ha elaborado estos hermosos diseños. El evento fue abierto al público y muchos turistas nacionales y extranjeros pudieron admirar la bonita pasarela. Donde los diseños masculinos y femeninos con ese hermoso color del añil resaltaron y fueron aplaudidos por los asistentes. El municipio de Suchitoto es uno de los pocos lugares que aún conservan el cultivo y producción del jiquilite, nombre de la planta de donde se obtiene la esencia del añil. Con la marca Edrazo Salguero elaboramos calzado en tintes naturales y accesorios y prendas de vestir. Entonces en el área de calzado llevo 30 años fabricando el calzado, llevo 12 años con el añil. Ahorita estamos en el parque de la plaza de Suchitoto, que es Salguero. Nosotros, todas las familias somos artesanos desde La Palma, Chalatenango, o sea es algo que ya lo llevamos en la sangre de ser artesano. Yo me siento orgullosa de mi familia, de mi país. En esta vez, en esta ocasión para nosotros fue muy importante, nosotros estuvimos con la colaboración de lo que es la pasarela del evento. Nosotros nos tocó organizar y poner lo que son el implemento del recurso humano, como son los modelos para la pasarela. Y es por eso que año con año dedican un festival para dar a conocer las bellezas que se pueden obtener de un trabajo que puede parecer mágico. Para este es El Salvador, Brenda Granados. El Salvador, Brenda Granados.